Sí, desde el día viernes vamos a estar hasta el 24 al mediodía y bueno, las ventas, gracias a Dios, el público ha respondido y los invitamos a que se lleguen, ya que es una feria de diseño y tenemos... hay de todo un poco. ¿Cuántos artistas o creadores se encuentran aquí en esta feria? Y aproximadamente somos 40 en total. ¿Qué les parece la decisión por parte del municipio de dejarlos instalarse acá en la Plaza Olmos? Es un tema. Y en realidad nosotros vamos a estar siempre a favor de una sola plaza, que es la Plaza Roca. Este año, bueno, convocamos un grupo para ver si podíamos pedirla nuevamente y bueno, nos encontramos directamente con un no. Y nos acomodaron en esta plaza. Dentro de todo, nosotros hemos tenido ferias acá, pero bueno, el rendimiento no es el mismo que la Plaza Roca. ¿Ustedes consideran que la gente va, por lo general, a justamente visitar todo lo que es el área central de Río Cuarto, el núcleo? Sí, totalmente. Totalmente. La gente, más a la hora de comprar, hasta llegado el mismo 24, la gente que sale a las apuradas, es solamente la parte bien céntrica, que es la de la Plaza Roca. Coméntenos, ¿qué dice la gente cuando los ve aquí instalados? La gente está muy conforme, pero en realidad también les gusta cuando nos veía en la Plaza Roca. Dicen que es muy printoresco. Nosotros nos hemos preparado, hemos hecho puestos, no estamos tirados en la calle. Y es una pena que Río Cuarto es una de las pocas ciudades que yo conozco que no tiene artesanos o neoartesanos, como nos estamos autodenominando nosotros, en la plaza. No tenemos un espacio físico donde haya circulación de gente para poder exponer nuestro trabajo. Sí, la municipalidad nos da espacios, pero ¿dónde? Escondidos en un andén del ferrocarril, que es muy pintoresco y es muy bonito, pero no hay paso de gente. Entonces, la misma gente que nos vio el año pasado en la plaza, hoy vienen, o ayer vinieron, y dicen que es una pena que no estemos. Porque es algo que le da identidad y que es pintoresco y bueno, creo que eso sirve también.